Mirá como entramos en este bloque, ya estamos con los chicos de la banda Rencor a quienes recibimos con un fuerte aplauso Ellos van a ser parte de Resurgiendo Metal Fest y es por eso que los hemos invitado hoy a nuestro programa Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto tenernos por acá Los vamos a presentar, nos acompañan Gabriel Barbero, Cristian Menoyo y Matías Moner Que son los músicos del grupo de banda Rencor, Heavy Metal Wow, uno escucha estas canciones y ya te recorre una energía, una fuerza Porque eso es lo que caracteriza a este género en definitiva, la fuerza, el empuje que tiene Es de una de las cosas principales por las que nosotros, que se yo Yo no solo escucho metal, pero es mi género favorito Escucho, sí, puedo escuchar reggaetón, cumbre, después escucho cualquier cosa De todo Pero el metal es algo que te da esa energía que necesitas, te da en los shows, es algo increíble Sí, el vivo es la adrenalina, es buenísimo Sin dudas, estás al palo todo el tiempo Es la gente saltando No bajas, claro, también el público, acompáñalo, lo que es ese rital Nosotros cuando hablábamos de que iban a venir ustedes, viste que hay cierto prejuicio con el estereotipo Decís una banda de Heavy Metal, todos con pelo largo, estilo motoquero No, bueno, es variado Es variado Chicos con lentes Nosotros somos Con lentecito, a él lo veo más intelectual, viste, pero no, el tipo toca en una banda de Heavy Metal Más moderno Pero vos que sos el cantante, nada, con la remera de Metal, caí bien la onda Es más vieja escuela Tal cual Pero bueno, tiene que ver con un estilo, ¿no? Sí, van cada uno Sí, hay muchos Yo tengo familia, ya tengo un montón de cosas, pero hay muchos que lo toman como un estilo de vida Y viven con la música, con el metal Están todo el tiempo escuchando metal también Pero sí, es un estilo de vida y es bastante lindo porque es un ambiente muy unido Y como somos pocos, nos conocemos entre todos Sin dudas Son poquitos acá en la provincia, por ejemplo, los que hacen metal No, hay muchas bandas Hay varias bandas Nada más que hay que sacarlas al aire Ajá Pero hay un montón Hay un montón Papá, es que bueno, yo nunca había visto, por ejemplo, un festival exclusivo del género Sí, hay un montón Hay un montón Bueno, hay que darle más difusión No se le da difusión Tal cual Exactamente Y por eso nosotros estamos tratando de hacer que este show sea más conocido Porque también hay bandas, bandas nuevas, bandas conocidas Estamos tratando de hacer una movida también que sea un ambiente más familiar Porque quizás los shows generalmente son después de las 11, 12 de la noche Claro Entonces por ahí un pibe más chico no puede ir No accede a eso Y por eso queríamos hacer un show que fuese más temprano Agregamos estantes de cosas de artesanía Para ver tatuajes en vivo Ah, muy bien Tatuajes, piercing, ropa, rockera Muy bien Cerveza artesanal Me encanta Chicos, quiero conocer un poco más de la historia de la banda Desde cuándo están juntos Y bueno Desde cuándo toca Rencor Si ya tienen sus propios álbumes Conocer quizás cada uno el instrumento que ejecuta Que me cuenten un poquito más de ustedes Y eso estamos Bueno, la banda se inició en 2013 Ah, muy bien Hace varios años Sí, ya tiene sus años Sí Y estamos con Cristian Mati también, los inicios Tenemos un álbum de estudio Ah, muy bien Que se llama A tu lado Y con ese disco nos salimos a hacer varios shows Hicimos shows con Carajo, Alma Fuerte, Orcas Varias bandas que vinieron acá a Mendoza Sí, que inclusive el disco lo presentamos en un show de Alma Fuerte Ah, en El Bustelo En El Bustelo Perfecto No, no, fue en San Juan que presentamos el disco Ah, no En San Juan presentamos el disco Que hicimos Mendoza-San Juan con Alma Fuerte Y en San Juan fue donde presentamos el disco Porque el día anterior todavía no estaba Le faltaba un pelito Muy bien Entonces tuvimos que esperar un día más para alargarlo Perfecto Bueno, pero qué linda oportunidad ese escenario para ustedes Sí, claro Acompañando a un grupo tan copado como es Alma Fuerte Por ahí uno piensa en el heavy metal Y se le vienen, qué sé yo, grupos de música en inglés, ¿no? Ah, claro Pero el género en español también tiene lo suyo Y es muy bonito y ha crecido muchísimo, ¿no? Sí Y vos sabes que generalmente el metal El metal moderno que se está haciendo ahora Es mucho más comercial que el de antes Entonces por eso quizás se está teniendo un poquito más en cuenta hoy Ok, ¿y qué es lo que lo hace más comercial, por ejemplo? El estribillo más popero Ah, ok Se mezcla el pop Se le meten hasta el trap nuevo Se les ha mezclado Ah, mira Que en realidad nació que fines de los 60, principios de los 70 Y ponerle Que Black Sabbath Ponerle Y purple O sea, ¿por dónde vas? Sí, Black Sabbath fue el pionero de, digamos, el metal más pesado De lo pesado Pero siempre tenés influencias que van para atrás Sí, vas variando por todos lados Después puede ser una banda también dentro de la época Pero era un poquito más rockera Pero Black Sabbath fue el, digamos, el pionero del metal Como los padres, podríamos decir Exacto Sin dudas Bueno, y quiero saber un poco más del festival en sí Que me cuenten la fecha Que me cuenten qué otros grupos se van a estar presentando Y cómo se están preparando ya para encararlo Y mira, es el 12 de agosto Bien En el Centro Cultural Israel O sea, allá Este viernes Este viernes Exactamente Este viernes Ajá, muy bien También quiero aclarar que, bueno, la gente del Centro Cultural Israelita Está apoyando esto también Muy bien, buena onda Por el hecho de Darnos el lugar Claro Y apoyar a la cultura Perfecto Y ahí están los grupos que se van a estar presentando Vemos a los chicos de Rencor Que nos están acompañando ahora junto a otras bandas ¿Se conocen con las otras bandas? ¿Han compartido ya espacios, escenarios? Sí, en general tratamos de De siempre de Tener buena onda con las bandas que vamos a invitar Y todo para justamente evitar problemas Y sí, genera un ambiente lindo Exactamente Eso es lo que tiene la música también de Copado El hecho de compartir ¿Y qué onda las mujeres en el heavy metal? Porque capaz históricamente Si es heavy metal Pensás en varones, ¿no? Que han estado históricamente En muchos lugares Donde quizás las mujeres No tenían espacio Hay chicas Hay cantantes, mujeres Porque la voz de la mujer También debe tener mucha fuerza Para cantar este género ¿Cómo lo ven? Sí, sí, hay muchas bandas Que tienen o guitarristas mujeres O bateristas mujeres Últimamente se ha visto más mujeres también Dentro de la escena del metal Está bueno Está buenísimo Y una banda que se llama Femmortis Que son todas chicas Y vos pareces Y parece el diablo Que está cantando Muy bien Está buenísimo Me gusta, me encanta Y vos que sos el cantante Tenés que tener tremenda técnica, ¿no? Porque uno los escucha cantar A los cantantes de metal Y se terminó un tema Y este se quedó mudo para siempre Sí, es verdad Hay que tener una técnica Bastante rigurosa, ¿no? Para no quedarse mudo A la primera canción Sí, es cierto Yo la verdad que nunca aprendí nada Yo empecé Es innato lo tuyo Es gritando Y después ya con los años Ya empecé más o menos A respirar mejor Con el diafragma Sí, claro Viendo videos en YouTube ¿Viste? Sí, sí Y así aprendí Y como toco el bajo Siempre fui bajista Y después me metí a cantar Y traté de combinar las dos cosas Para no cansarnos Claro Tal cual Pero sí, está bueno Aprenderlo Y ir formándose Porque si no uno Con esas notas Están estridentes, ¿no? Sí, más los gritos Sí, impresionante Bueno, ahí estamos Entonces con los chicos de Rencor Que invitan a todos los mendocinos A participar de este festival Quiero que repasemos ahí bien Toda la info la tenemos en pantalla Las bandas que van a estar participando La fecha, hora Es en el Club Cultural Israelita Calle Maipú Sí, ahí tienen bien la dirección Quiero saber Dónde podemos conseguir las entradas Las entradas, mirás Se están casi agotando ya Ah, muy bien Por suerte Bastante pocas Así que de la única manera Quizás que ahora La puedes llegar a conseguir Es o en taquilla O justamente entrar A cualquiera de los Instagram De las bandas Ajá Bueno, ahí mostrábamos El que tomó nota Claro, por eso me acuerdo ahora Ajá Cualquiera de los Instagram Nos hablan al privado Y coordinamos la entrega A la entrada Lo pueden pagar también Por online Y se reserva la entrada Con el nombre En el mismo lugar Y es un evento apto Para todo público Con familia Con el grupo de amigos Con la pareja A pasar un lindo momento Es este viernes Así que bueno Ya está hecha la invitación Chicos, un placer conocerlos Y la próxima podemos armar Qué sé yo Está bien que va a requerir Una prueba de sonido Todo porque Muchos instrumentos Pero para escucharlos Un poquito en vivo Está bueno Al pie de la caña Apul, me encanta Siempre Gracias chicos Un placer conocerlos Y que sea con todos los éxitos Esta presentación Me encanta Y que sea con todos los éxitos Y que sea con todos los éxitos